Hola chicas, bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión como lo prometido es deuda les traigo un diseño súper súper así súper este de salón súper chiquita súper padres pero a la vez muy tierna chicas para el día a día y pues espero que les guste estas uñas van a ser con top gel como el vídeo pasado estos son los top gel que vamos a estar utilizando son de la marca de JR este es el color está muy 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 bonito este este color también es otro color está muy padre este es como un rosa palo está muy de tendencia todo eso y todos esos colores pues yo aquí se los quise traer a compartir y bueno aquí solamente los estoy moviendo para que se disuelva bien no sé como que se mezcle bien el color y no se va teniendo el momento de hacer la aplicación aquí ustedes pueden ver yo ya traigo las uñas ya realizadas este son unas uñas en número creo uno uno y medio o dos no creo uno y medio algo así y pues bueno también estoy mostrando aquí el top gel de GC este top gel sirve para los esmaltes chicas me estaban preguntando que si estaban porque si podían poner lo que es el finish gel a unos esmaltes de gel semi permanente no chicas porque se les va a levantarse es como que ese tipo craquela se quiebra el gel tiene que ser top gel para hacer la aplicación en gel y bueno ese es el pincel que les acabo de mostrar es el de estudio neos el que estoy utilizando es el número 6 con ese estuvimos haciendo la aplicación y aquí vamos a empezar a hacer la aplicación del top del perdón del color del gel vamos a moverlo un poquito y vamos a empezarlo a aplicar en el dedo meñique desde área de cutícula hacia área de punta tratando de sellar muy bien lo que son los faldones y las puntas recuerden que antes en el video anterior si les mostré lo que es el primer antes de aplicar lo que es el gel en las uñas acrílicas hay que poner una capita en el área de cutícula y otro más en área de punta para tener más adherencia en esas zonas porque este muchas veces tiende a levantarse poquito de la zona de cutícula o a quebrarse de lo que es la punta de la uña entonces este gel este color de gel vamos a estarlo aplicando en tres de las uñas va a ser en el dedo meñique como lo estuvimos aplicando aquí como estamos viendo en el dedo medio desde área de cutícula hacia área de punta tratando de sellar puntas y faldones y después vamos a estarlo aplicando en el dedo pulgar aquí lo vamos a estar aplicando desde área de cutícula de igual manera pintando toda la uña lo mejor posible que se pueda lo más uniforme recuerden que las capas deben de ir muy delgadas chicas de perdida la primer capa debe de ser súper súper delgadita solamente para este tener una mejor adherencia del gel porque si ustedes ponen las capas gruesas chicas lo que va a pasar es que se le van a hacer como brumos como globitos y esa aplicación no les va a servir se les va a caer el gel o se les va a terminar por levantar de algunas zonas y bueno aquí estamos haciendo lo que es la aplicación de este color de el rosa palo también les quiero decir chicas que si quieren que les traigan más vídeos así con de ese largo de uñas y con esmaltes en gel yo sé que hay muchas chicas que me los piden pero déjenme saber aquí en los comentarios chicas si quieren este más vídeos así y yo con mucho gusto se los estaré trayendo son diseños muy muy sencillos muy de salón muy de lo que la gente llega y te pide a lo que es tu mesita de trabajo pero pues la verdad son muy bonitos la verdad chicas les pueden poner cualquier tipo de decoración ya sea este cristalería o algunos puntitos algunas líneas en las uñas y ese haría un diseño muy bonito chicas para el día a día está perfecto lo que son este diseño para las personas que trabajan en oficinas o con computadoras pues está perfecto lo que son las uñas de este tipo bueno este tipo de uñas y bueno aquí estamos dando la segunda capa tratando de colocar bien lo que es el esmalte en gel desde área de cutícula como hacia área de punta sellando los laterales y punta como lo pueden ver aquí en pantalla y después vamos a hacer la aplicación del otro gel que es el rosa palo recuerden que antes de meter a lámpara chicas hay que limpiar o hay que perfeccionar todas las zonas donde nos pudimos llegar a pasar a lo que es la piel si es el esmalte en gel que usted está utilizando pues escurre mucho eso hay que aplicar de uña por uña yo por eso en mis vídeos les recomiendo lo que son las marcas de jr de rj algo así las de gc todo ese tipo de las de mc las de na todo ese tipo de marcas chicas son muy económicas y la verdad no este no se batalla nada para aplicar no se escurren lo que son los geles entonces aunque sea económica son muy buenas chicas hay que trabajar con hay que darle la oportunidad a las marcas bueno a mí me gusta darle la oportunidad a cualquier tipo de marcas no lo oírme que es que organic y todo lo demás no la verdad que yo trabajo con lo que puedo y con lo que puedo llegar a comprar y bueno ya para finalizar este diseño vamos a estar aplicando lo que es el top gel esperando que les haya gustado como les dije este es un mini tutorial de uñas acrílicas son de salón no se lleva tanto tiempo en hacerlas y ya más que teníamos la uña las uñas aplicadas pues solamente era colocar lo que es el gel y aplicar el top gel para finalizar lo que son las uñas acrílicas no les puse cristalería no les puse nada solamente las quise dejar así lisas la verdad lucen muy bonito y pues yo te invito a que te suscribas a este canal si no están suscritos y denle un clip a la campanita chicas para que youtube les notifique cada vez que yo subo un vídeo recuerden que estamos subiendo uno por uno por día en esta ocasión subí dos el primero de colores de colores y ahora este para que ustedes ustedes tengan pues dos opciones en este día para este para su mesa de trabajo y bueno vean cómo es que quedó ya solamente apliqué lo que es aceite de cutícula y pues vean cómo quedaron el resultado de las uñas la verdad me gustó bastante están muy bonitas están muy elegantes muy de día a día y para todas aquellas mis chicas que trabajan en oficina o con computadoras pues es un diseño especial para ustedes y bueno suscríbete dale like si te gustó comparte y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digoneras y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez